Un partido y todo por decidir. La selección española sub-17 se entrena con una sola idea en la mente. Lograr la victoria ante Portugal y conseguir un muy trabajado pase a la fase final del Campeonato de Europa. Para lograr ese objetivo llamado Croacia, los internacionales no escatipan el esfuerzo en estas últimas sesiones de entrenamiento antes del decisivo duelo ante la anfitriona. Y es que el partido empieza a ganarse desde el aspecto anímico, algo muy trabajado por el cuerpo técnico que capitanea Santi Denia y que bien reflejan los futbolistas. Nosotros somos un grupo muy unido, tenemos claro lo que queremos, es el objetivo Croacia y nos hemos repuesto a la derrota. Y mañana el partido contra Portugal yo creo que daremos un golpe sobre la mesa y nos clasificaremos con solvencia yo creo ante Portugal. El equipo está muy bien en líneas generales, creo que para ganar a Portugal tenemos que cuidar los detalles, porque al ser un equipo tan fuerte como nosotros, los detalles van a marcar la diferencia y en varias jugadas se va a terminar para un lado o para otro el resultado. La selección española piensa en equipo, se entrena en equipo y el buen ambiente reinante contagia llena de optimismo a los que creemos en este grupo. Solo queda un paso y no será fácil, pero desde aquel sorteo de Neon donde España conoció a los rivales en esta ronda élite, nadie pensó que sería tarea sencilla. Ellos darán todo lo que tienen sobre el campo, pero también necesitan el apoyo de los aficionados. Juntos, seguidores y equipo, lograremos el objetivo, estar en la fase final del próximo mes de mayo en Croacia.